Buenas noches ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo la pasaron? Yo tengo el honor esta noche de interpretarles una canción emblemática de Joropo venezolano. Caballo viejo se le damos a todos esos caballos viejos que se han venido. ¡Gracias! 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 Mi amor llega de esta manera uno no se da ni cuenta el cabrón me que me pendece, guamachito que me pendece y las hojas se revientan el amor llega de esta manera Uno no se da ni cuenta Que el carro que redondece Y guabachito pidece Las hojas se revientan Caballo le danza malo Porque está bien muy cansado Pero la cena no cuenta Mi corazón amadao Cuando le suelen dar las riegas Es caballo desbocado Y si una contra la sana Que en mucho tiempo se encuentra En pechos de la escala No es que caso, Marcella Un millón y tres de fe Y la pala falsa mi vida Tu amor, chicas, que de esta manera No tiene la culpa Que en el cielo tiene un gallo Ni fecha del calendario Cuando las calles se juntan Cuando el amor, chicas, que de esta manera Uno no tiene la culpa Que en el cielo tiene un gallo Ni fecha del calendario Cuando las calles se juntan Caballo le danza malo Porque está bien muy cansado Pero la cena no cuenta Que fue su mamarón Cuando le suelen dar las riegas Es caballo desbocado Y si una contra la sana Que en mucho tiempo se encuentra Que en pechos de la escala En este caso, Marcella Ni guaba de su freno Ni lo para falsa Ni guaba de su freno Cuando el amor, chicas, que de esta manera No tiene la culpa Que en el cielo tiene un gallo Ni fecha del calendario Cuando las calles se juntan Cuando el amor, chicas, que de esta manera No tiene la culpa Que en el cielo tiene un gallo Ni fecha del calendario Cuando el amor, chicas, que de esta manera No tiene la culpa Que en el cielo tiene un gallo Cuando el amor, chicas, que de esta manera ¡Gracias!